continuamos señores con la segunda parte de la batalla apocalíptica del cierre de la campaña de calyxis seguimos igual arriba en el marcador está el imperio sin embargo al inicio de este turno el imperio hace una negociación con el caos dándole un punto de victoria a cambio de un cese al fuego entre ambos para este escenario tenemos una tabla de eventos que están apegados a la campaña de la core el demon prince entra como con deep strike 3 más el turno que es 2 en 5 bomba de un bomba de virus o virulienta no pasa nada no hay figuras que puedan sufrir daños terminos 4 desembarca del inmolator queriendo llegar por atrás de este muchacho y llega también este con su regla especial bueno con la tarjeta de la marcha para este muchacho van 221 a un cese a fuego acá arriba y aquí verdad también uno malo aquí no puede ser una carta vaya a no acordaron ahora aquí no puede disparar por la por la carta que se genera un escudo con el acuerdo de cese al fuego que hizo gasca con el caos él pretende intentar eliminar a todas las unidades de eldar que en la mesa barriéndolo y esperar así eliminar a todo ese flame es contra el pobrecito estos muchachos disparan y los dos 6 de gasca de debo ver viejo este mirá les pasan dos cincos excelente no le pasa nada y el acto de fe lo pasan 8 ok serían 4 aumentas 4 aumentas a este y uno que bonito plasma de una vez y le pasa estos ya fallaron estos dos ya no inmovilizado este no no más dispara snap shots en la siguiente ronda pero si no hace nada contra 12 ok plasmas de los que están arriba a porque este es un igual a este plasmas van contra este con snapshots el vulcan mega volters contra este y los dos las cánons también balística que bonito dos calaveritas por favor glancio y glancio y glancio a no bueno estas fueron penetraciones susitan más cerca esos dos no la vendetta se da una explosión y la vendetta se va la vendetta cae con el fuego automático de la fortificación que metió gasca nada más queda una del otro lado los penetrant engines que están ahí como dreadnoughts eliminan a las motocicletas a los jet bikes de los eldar una menos ahora el dreadknight va contra los red guard que barque más así abarca todos me parece afortunadamente todos los 6 son muy buenos la red guard no recibe ni un solo daño si es ok pasan los safes la red guard ya ves viejito ya este de acá serían celestina acá falla en hacer heridas con su espada arden sores 2, 4 el apotecario la escuadra completa de paladines dispara contra la red guard y no hacen nada de daño celestina intenta un asalto y los snapshots la matan quedo humeando 5 distancia de asalto falla creo si quieres ver una gran distancia de asalto para que han visto como un 10 como un 11 9 no no llegas ambas unidades de red guard se salvan de milagro y están ilesas ok en las tiradas de tablas el comisario salieri llega con sus escuadras que ya se están posicionando ahí adentro y traen el archivo de la verdad lograron desenmascarar a saint celestine alias saint well que era adicta al caos estos se mueven hacia acá formando un arco bueno más bien se echan hacia atrás formando un arco para usar sus este d sides igualmente estos estos quedan rezagados estos entraron por la escotilla de allá y frente de paladín traigo y su gente estas son las escuadras de salieri una escuadra completa con tres plasmas la escuadra de salieri que trae otras tres plasmas y esta escuadra que también trae tres plasmas estos entraron también utilizando los portales de la tarjeta de estrategia que usaron ese de ahí utilizando el de allá entran los ravagers y este el otro portal no utilizaron más portales va este todo lo demás entra acá venoms red knight el fire prism se mueve hacia acá y entran estos va los walkers este tres vipers el farseer leader y los mega jets razor wings de los dark elders y el prince and hunter interceptor vamos a ver este sería verdad para ese es para el primero y tres y está en el suelo vamos a ver a donde se cae porque en si ok entonces el razor wing lo destruye la unidad antónoma y este cae encima de los vipers haciéndole una penetración al viper de adelante y lo deja con disparos de pull snapshots en este turno que feo estos muchachos dispararon casi barren a toda la escuadra de sisters nomás queda una y pasa moral afortunado para el cover por los blasters que este que los alcanza a salvar este sin embargo le hace una penetración al inmolator y le destruye la torreta de flamers y ya no tiene este dispara snapshots acá arriba falla porque de todas maneras nomás podía disparar snapshots este dispara evadiendo aquí enfrente a este desgraciado y falla también no le hace nada este este si le alcanzó a hacer daños ¿verdad? creo que uno creo que uno efectivamente el resto se los hicieron estos tres con puro este scatter laser y sheriff en gamut los tres ravagers disparan contra la fortificación del viejo y finalmente la destruyen colapso total destrucción de arma un obliterator muerto otro herido y el artillero va acampante el crimson hunter le hace cinco lanceos a stormlord este tres de ellos fueron resultado de este de acá disparó contra la vendetta y cayó se cayó de la mesa este de acá quedó inmovilizado cuando sus compañeros se hicieron flat out ya lo tuvieron que dejar atrás y el farseer se mueve hacia acá estos disparan contra los paladines matan a uno le hacen tres heridas al raygo el raygo alcanza a ser un look out ser con el apotecario que afortunadamente no muere vean aquí al dreadknight nada más le hacen un daño estos de acá barren a cinco cinco de los paladines con sus D-size este de aquí podría disparar su carabina creo que tiene línea de vista hacia allá creo que no tenemos calaveritas pero el disparo es exitoso y hay una herida en uno de sus paladines Peter hace flat out con esos dos venoms lamentablemente uno queda inmovilizado ese queda atrás y el otro si logra su velocidad máxima para intentar contener objetivos estos entran con vector strike pasan sobre este y alcanza a pasar sus saves no hay problema por cierto es de noche gracias a la tarjeta de los maestros de la oscuridad Dark Eldar este avanza está perfilado dándose como para contra este y este aterriza por cierto para tener control de objetivo en esta ronda regresa y está bajo el control del caos bueno siempre fue la maestra del caos se escapa se desembarca de allá y sale por la escotilla por esa escotilla la cor está en una posición estratégica muy buena tiene tres objetivos ahí cerca el juego podría definirse en base a estos tres objetivos esta escuadra de puntistas avanza para atacar a las serafinas esos entran el obliterator y el artillero que tenía el lord que tenía el viejo ahí arriba a través de esa escotilla el resto de las escuadras del caos los emperors children en las motocicletas marca de Noggle por cierto avanzan contra los paladines el stormlord dispara contra esta escuadra termina destruyendo a este y le hace un glancing ah no una penetración porque nada más puede no se puede mover en la siguiente ronda y eso afecta a toda la escuadra este abaddon dispara su superpoder con una pistolota hasta acá pero falla se quema pero pasas la salvación ¿verdad? si estos ponen sus flamers acá destruyen a uno de los ravagers al de acá este recibe un daño este recibe otros dos daños glancing por cierto celestina está corriendo y ya está atrás de ese edificio ok ¿y tiene un tirado? no importa que no lo vea si lo vea 7, 8, 9, 10 11 11 11 pues hay que la gasca si te tapó la puerta ok un daño van las motos plasmas pegan ah mira pegan wow si y pegan dos seises dos invulnerables dos filopains aquí es donde digo si sacaste tan malos ahorita tienes que sacar un cinco claro un seis dos seises dos seises órale claro si no se puede se salvan si no es si ya snapshots del asalto mató ya lo van a empezar a revelar te digas ya te escribe las reglas pues ya hombre vea la cora salta al inmolator y lo hace explotar desafortunadamente ninguna sister muere en la explosión otras musicales BOLSUM 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 Beto el boticario de break este lo tiene el viejo le daría dos puntos este de acá lo tienes tu gasca que te daría dos yo tengo este que me daría dos hasta ese momento vamos empatados todavía la diferencia va a estar acá que el viejo tiene este Y el viejo con ese se iría a la cabeza Prácticamente, ¿verdad? Sí, 4, 2, 5 Vamos a ver qué tal Ok, ahí está el marcador 4 para el Imperio 6 para el Caos 4 para Eldar Vamos a ver la catástrofe El maestro de la catástrofe es el viejo Tú vas a decidir en qué tabla La negociación de Gasca con el Caos Le hizo perder prácticamente un punto Y darle uno al viejo El cual se sitúa arriba en esta parte 2 Iremos a la parte 3 en el siguiente video